Sabemos que necesitas un lugar para vivir Y has soñado en un lugar tranquilo, seguro y cerca de todo Te presentamos Fundo El Aromo A 7 kilómetros de la comuna de Laja Con camino pavimentado, energía eléctrica y agua por pozo Contamos con crédito directo Si quieres conocer más, visita nuestro recorrido virtual en fundoelaromo.cl Y para más información, nos puede llamar o escribir al más 569-371-11465 Te esperamos en Fundo El Aromo